Hola a todos, mi nombre es Alberto Murillo, soy director del Grupo de Investigación de Materiales Poliméricos y docente del Departamento de Química de la Universidad Francisco Pabla Santander, sede de Cúcuta. La presentación es mezclas de almidón plastificado y poliácido láctico compatibilizadas con glicerol modificado con ácido graso de olfoy. Ese trabajo fue realizado en el Grupo de Investigación en Materiales Poliméricos de la Universidad Francisco Pabla Santander, sede de Cúcuta. Este será el contenido de la presentación. El consumo de polímeros no biodegradables ha aumentado dramáticamente en el campo de empates. Esto ha hecho que se acumulen grandes cantidades de estos materiales, los cuales afectan los ecosistemas de una manera negativa. Por lo tanto, es de gran importancia la búsqueda de nuevas alternativas para la sustitución de los materiales no biodegradables por los biodegradables. El almidón es una buena alternativa para la sustitución de materiales poliméricos no biodegradables, ya que este material es altamente biodegradable, es de bajo costo, es abundante, y presenta bajas propiedades mecánicas y es altamente hidrofílico. Esta hidrofílicidad y esta bajas propiedades mecánicas es lo que ha hecho que este material no sea aplicado directamente en la industria de empates, sino en mezclas con otros materiales. Este material está conformado principalmente por la amilosa y la amilopectina. El almidón termoplástico es obtenido cuando el almidón es mezclado con un agente plastificante. El material así obtenido puede ser precesado como un termoplástico convencional. El poliáceo láctico es otra alternativa para la sustitución de polímeros no biodegradables, ya que este material es biodegradable, tiene buenas propiedades mecánicas y es hidrofóbico. Este material es un poliéster. Una mezcla de almidón y poliáceo láctico puede presentar una sinergia en las propiedades de estos materiales. Sin embargo, esta mezcla no es compatible o miscible, por lo tanto no se tienen buenas propiedades mecánicas debido a la separación de fásico-cúrlo. Para mejorar la interacción entre el almidón y el PLA, se recomienda el uso de un compatibilizante, el cual puede mejorar la adhesión interfacial entre los componentes y generar regiones dispersas más pequeñas, como se puede apreciar acá. Estos son algunos de los compatibilizantes que han sido empleados en mezclas de almidón y PLA. Algunos de ellos han presentado buenos resultados y son tóxicos y no renovables, como es el caso de los isocianatos. Por lo tanto, se propende por el uso de compatibilizantes que sean ambientalmente más amigables. Es importante explorar nuevas alternativas para la compatibilización de mezclas de almidón y PLA. Principalmente es el compatibilizante biodegradable y se puede obtener a partir de materias primas derivadas de fuentes renovables, como es el caso del gris-tofa. Este material fue obtenido a partir de glicerol y ácidos grasos de etol-oil, el cual está compuesto principalmente por ácido oleico, linoleico y linoleico. Los objetivos de esta investigación son evaluar el gris-tofa como ente compatibilizante para mezclas de TPS y PLA. Determinar el efecto de la cantidad de gris-tofa en las propiedades estructurales, térmicas, reológicas, morfológicas, mecánicas y de biodegradabilidad. Estos son los materiales que fueron empleados en este estudio. Las mezclas fueron preparadas en un reómetro de torque bajo estas condiciones. Aquí se puede observar que la proporción de TPS y PLA fueron 50% y las cantidades de gris-tofa fueron entre 5 y 20%. Asimismo se tuvo una mezcla sin gris-tofa, la cual fue utilizada como una mezcla control para comparar las propiedades o el efecto del gris-tofa en las propiedades de los materiales obtenidos. Estas son las diferentes caracterizaciones que se hicieron a los materiales. La muestra control presentó mayor valor de torque que las muestras preparadas con gris-tofa. En estas mezclas el valor de torque final se redujo lideramente con la cantidad de gris-tofa empleada. Esto indica que este material mejora el procesamiento de las mezclas. Las mezclas presentaron una reducción y posterior aumento de la temperatura, lo cual se atribuyó a la fusión del PLA. Con el aumento de la proporción de gris-tofa, se observó un incremento en la intensidad de la señal a 1082 y una reducción de la intensidad de la señal a 1020, las cuales aparecen asignadas aquí. Este comportamiento puede ser debido a la presencia de interacciones entre el gris-tofa y el PLA o el TPS. La absorbancia a una longitud de onda de 290 nanómetros incrementó con el contenido de gris-tofa y esta fue mayor que la muestra control, lo cual está asociado con la presencia de los dobles enlaces en el gris-tofa. Los valores de la absorbancia a 600 nanómetros no exhibieron una tendencia con el contenido de gris-tofa. Este comportamiento posiblemente fue debido a diferentes interacciones. Además, los resultados indican que el gris-tofa mejoró la resistencia a la oxidación, lo cual es muy importante para su aplicación como material de empaque. Este memoramiento de la resistencia a la oxidación se atribuye a los dobles enlaces que presenta el gris-tofa en su estructura. El gris-tofa presentó una temperatura de transición vitrea y un pico hondotérmico, el cual posiblemente fue debido a interacciones entre grupos OH de este material. Por otra parte, la temperatura de transición vitrea de las mezclas preparadas con gris-tofa fue inferior a la mezcla control. Esto indica que el gris-tofa actuó como un agente plastificante y compatibilizante. Las mezclas no exhibieron una tendencia de la temperatura de transición vitrea con la cantidad de gris-tofa, lo cual posiblemente está asociado con las diferentes interacciones que se pudieron llevar a cabo entre los componentes. Asimismo, estas mezclas no presentaron el pico hondotérmico mostrado por el gris-tofa, lo cual indica que en ellas la interacción entre los grupos OH de gris-tofa fue disociada. Las mezclas preparadas con gris-tofa no presentaron una tendencia en el comportamiento térmico con la cantidad usada de este, lo cual pudo ser debido a la migración del glicerol, del almidón y diferentes mecanismos de reacciones de descomposición. Las mezclas preparadas con gris-tofa presentaron menor viscosidad que la mezcla control, lo cual confirma el efecto plastificante del gris-tofa. Además, la viscosidad de las mezclas disminuyó con la cantidad de gris-tofa y todas presentaron un comportamiento pseudoplástico, el cual pudo ser debido a la asociación de interacciones o al desemarrayamiento de las cadenas. Por análisis de inflación de rayos X, se observaron algunos picos, los cuales aparecen asignados aquí. Asimismo, se evidenció una leve reducción en el área total de los picos por el incremento de la proporción de glis-tofa. Por lo tanto, la presencia de glis-tofa redujo la cristalinidad de las mezclas. Las mezclas obtenidas con glis-tofa presentaron mayor misibilidad que la mezcla control, ya que se observa una mayor homogenización, es decir, superficies más lisas y sin microcavidades. La misibilidad incrementó con la proporción de glis-tofa. Por otra parte, se puede observar también que las micrografías muestran que el glis-tofa actuó como agente compatibilizante, dado que estas micrografías muestran una superficie más lisa que la exhibida por la mezcla control. La mezcla control presentó un mayor módulo y fuerza tensil que las mezclas preparadas con glis-tofa. El módulo tensil y la fuerza tensil disminuyeron por la proporción de glis-tofa y la elongación incrementó. Este comportamiento está asociado con el carácter amorfo de glis-tofa. La biodigrabilidad de la mezcla preparada con glis-tofa se redujo con el contenido de este y esta fue menor que la de la muestra control. Este comportamiento es debido a la hidrofobicidad de glis-tofa. Como conclusiones se tienen las siguientes. El glis-tofa actuó como agente plastificante y compatibilizante para mezclas de TPS-PLA. Por lo tanto, puede ser una alternativa para ser empleado en estas mezclas. Los resultados mostraron que el glis-tofa afectó las propiedades estructurales, térmicas, reológicas, morfológicas, mecánicas y la biodigrabilidad de las mezclas de TPS-PLA. Todas las mezclas preparadas usando glis-tofa exhibieron comportamiento reológico cedoplástico, fueron principalmente amorfas y mostraron buena biodigrabilidad, resistencia a la oxidación y misibilidad. Nosotros queremos agradecer a la Fundación para la Promoción de la Investigación de la Tecnología por la financiación del proyecto titulado Evaluación de un Glicerol Modificado con TOFA como agente compatibilizante para mezclas de TPS-PLA. Y también queremos agradecer a la Universidad Francisco de Pabla Santander. Estas son algunas de las referencias. Muchas gracias a todos por su amable atención.